Noticia de impacto del gobierno de Nicolás Maduro. Según fuente, el gran señor Jorge Pataleta Rodríguez dijo en una sesión privada en la Asamblea Xavi Madurista que vamos a aplicarles a los escuélidos el 1% por sanción. Y ya les explico de qué se trata. Ya que él dice que por cada sanción contra Venezuela habrán 100 sanciones contra la dirigencia opositora y los venezolanos que apoyen a esa demonia. Hablando o refiriéndose a María Corina Machado para que sufran esos cobardes no aguantarán esa presión porque nosotros estamos resistiendo sanciones desde 2006 y estamos curados. Ok, bueno mi gente, me imagino que para todos o muchos ya esto es normal, ya esto no infringe miedo, temor y está bien, pero la pregunta sería a mí no me parece normal que un caretabla diga eso ya que será que él tiene negocios en Dubái y en Turquía con su dinero, puesto que ningún venezolano de bien lo puede hacer. Claro que resiste porque hiciste negocio con el dinero de la nación, con el oro y recursos del Estado. Muchos de estos seguidores casi se arrodillan o mejor dicho, se arrodillan ante ustedes para apoyarlo. Pero la pregunta, ¿cuántos de ellos reciben así sea un gramito de oro para su beneficio? ¿Cuántos visten o se colocan joyas como las que tú usas o mucho los del gobierno? O mejor dicho, todos los del gobierno para decir que las sanciones no afectarán a todos los venezolanos. Y yo y todos los venezolanos estamos claros y conscientes que para eso existen aguas internacionales para hacer sus negocios sucios. El que sabe, sabe y no hay rollo porque ustedes solo viven de la viveza y la ignorancia de todos los venezolanos. Ha sido más claro el que entendió, entendió. Y el que no, me lo hace saber por acá o por acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Noticia de impacto del gobierno de Nicolás Maduro. Según fuente, el gran señor Jorge Pataleta Rodríguez dijo en una sesión privada en la Asamblea Xavi Madurista que vamos a aplicarles a los escuálidos el 1% por sanción. Y ya les explico de qué se trata. Ya que él dice que por cada sanción contra Venezuela habrán 100 sanciones contra la dirigencia opositora y los venezolanos que apoyen a esa demonia. Hablando o refiriéndose a María Corina Machado. Para que sufran esos cobardes, no aguantarán esa presión porque nosotros estamos resistiendo sanciones desde 2006 y estamos curados. Ok, bueno mi gente, me imagino que para todos o muchos ya esto es normal. Ya esto no infringe miedo, temor y está bien. Pero la pregunta sería, a mí no me parece normal que un caretabla diga eso. Ya que, ¿será que él tiene negocios en Dubái y en Turquía con su dinero? Puesto que ningún venezolano de bien lo puede hacer. Claro que resiste porque hiciste negocio con el dinero de la nación, con el oro y recursos del Estado. Muchos de estos seguidores casi se arrodillan o mejor dicho, se arrodillan ante ustedes para apoyarlo. Pero la pregunta, ¿cuántos de ellos reciben, así sea, un gramito de oro para su beneficio? ¿Cuántos visten o se colocan joyas como las que tú usas o mucho los del gobierno? O mejor dicho, todos los del gobierno. Para decir que las sanciones no afectarán a todos los venezolanos. Y yo y todos los venezolanos estamos claros y conscientes que para eso existen aguas internacionales para hacer sus negocios sucios. El que sabe, sabe y no hay rollo porque ustedes solo viven de la viveza y la ignorancia de todos los venezolanos. Ha sido más claro el que entendió, entendió. Y el que no, me lo hace saber por acá o por acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Noticia de impacto del gobierno de Nicolás Maduro. Según fuente, el gran señor Jorge Pataleta Rodríguez dijo en una sesión privada en la Asamblea Xavi Madurista que vamos a aplicarles a los escuálidos el 1% por sanción. Y ya les explico de qué se trata. Ya que él dice que por cada sanción contra Venezuela habrán 100 sanciones contra la dirigencia opositora y los venezolanos que apoyen a esa demonia. Hablando o refiriéndose a María Corina Machado para que sufran esos cobardes. No aguantarán esa presión porque nosotros estamos resistiendo sanciones desde 2006 y estamos curados. Ok, bueno mi gente, me imagino que para todos o muchos ya esto es normal. Ya esto no infringe miedo, temor y está bien. Pero la pregunta sería a mí no me parece normal que un caretabla diga eso. Ya que será que él tiene negocios en Dubái y en Turquía con su dinero. Puesto que ningún venezolano de bien lo puede hacer. Claro que resiste porque hiciste negocio con el dinero de la nación, con el oro y recursos del Estado. Muchos de tus seguidores casi se arrodillan o mejor dicho se arrodillan ante ustedes para apoyarlo. Pero la pregunta, ¿cuántos de ellos reciben así sea un gramito de oro para su beneficio? ¿Cuántos visten o se colocan joyas como las que tú usas? O mucho lo del gobierno. O mejor dicho, todo lo del gobierno. Para decir que las sanciones nos afectará a todos los venezolanos. Y yo y todos los venezolanos estamos claros y conscientes que para eso existen aguas internacionales para hacer sus negocios sucios. El que sabe, sabe y no hay rollo porque ustedes solo viven de la viveza y la ignorancia de todos los venezolanos. Ha sido más claro el que entendió, entendió. Y el que no, me lo hace saber por acá o por acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Noticia de impacto del gobierno de Nicolás Maduro. Según fuente, el gran señor Jorge Pataleta Rodríguez dijo una sesión privada en la Asamblea Xavi Madurista que vamos a aplicarles a los escuálidos el uno por cien por sanción. Y ya les explico de qué se trata. Ya que él dice que por cada sanción contra Venezuela habrán cien sanciones contra la dirigencia opositora y los venezolanos que apoyen a esa demonia. Hablando o refiriéndose a María Corina Machado. Para que sufran esos cobardes, no aguantarán esa presión porque nosotros estamos resistiendo sanciones desde 2006 y estamos curados. Ok, bueno mi gente, me imagino que para todos o muchos ya esto es normal. Ya esto no infringe miedo, temor y está bien. Pero la pregunta sería, a mí no me parece normal que un caretabla diga eso. Ya que, ¿será que él tiene negocios en Dubái y en Turquía con su dinero? Puesto que ningún venezolano de bien lo puede hacer. Claro que resiste porque hiciste negocio con el dinero de la nación, con el oro y recursos del Estado. Muchos de estos seguidores casi se arrodillan o mejor dicho, se arrodillan ante ustedes para apoyarlo. Pero la pregunta, ¿cuántos de ellos reciben así sea un gramito de oro para su beneficio? ¿Cuántos visten o se colocan joyas como las que tú usas? O mucho lo del gobierno, o mejor dicho, todo lo del gobierno, para decir que las sanciones nos afectará a todos los venezolanos. Y yo y todos los venezolanos estamos claros y conscientes que para eso existen aguas internacionales para hacer sus negocios sucios. El que sabe, sabe y no hay rollo, porque ustedes solo viven de la viveza y la ignorancia de todos los venezolanos. Ha sido más claro el que entendió, entendió. Y el que no, me lo hace saber por acá o por acá, críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.